hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon diamantes déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez tiene equivocada en el anterior capítulo ya nos hemos pasado la calle victoria y finalizamos con la batalla contra mido nuestro rival antes de enfrentarnos a la liga ahora llegó el momento de enfrentarme a la liga pokémon voy a comprar 30 más próximas posiciones 30 restaura todos unos 30 revivir es por si las moscas como no es un nuzloc me los puedo comprar y por último y menos importante 30 curas totales y listo asunto zanjado y por aquí les voy a mostrar mi equipo pokémon ya en todos sin excepción están al nivel 53 el mínimo del primer alto mando el mínimo nivel del de los pokémon del alto mando voy a colocar a si voy a ver carla pienso con carla ya verán por qué y ahora si nos vamos a la puerta de enfrente a donde está ese sujeto lo que andará déjame comprobar si puedes enfrentarte a la liga pokémon echemos un vistazo las medallas vecino medalla lignito de ciudad pirita medalla bosque de ciudad ventusta medalla doquín de ciudad rocabelo medalla cienaga de ciudad pradera medalla reliche de ciudad corazón medalla mina de ciudad canal medalla carámbano de ciudad punta neva y medalla faro de ciudad marina muy bien has conseguido todas las medallas de los gimnasios vecinos ahora demuestra el poder que te ha traído aquí y dirígete hacia la gloria y comenzamos ya conocen cómo van como como a mis vídeos en las ligas de mis vídeos porque hemos dos altos mandos y ya dos altos mandos para cada capítulo bueno al fin y al cabo que me quería usar la bici y tenemos al primer alto mando es nadie más y nadie menos que hola te doy la bienvenida a la liga pokémon soy alecran del alto mando encantado de conocerte bueno debería saber que soy un gran amante de los pokémon bicho estos pokémon son desagradables a la parte hermosos quieres saber por qué lucho en esta sala porque quiero saber quiero llegar a ser perfecto como mis pokémon bicho venga comencemos primer alto mando de la liga vecino nadie más y nadie menos que alecran alecran dos dos al salir al campo de batalla y yo hablo con carla bueno olvides activar la opción bueno sigamos vamos con brave it al tope brave it al tope nos costará las vidas pero eso da igual sale drap y un al campo de batalla el único porque el poco más fuerte del alto mando alecran y e irónicamente un pokémon que no es tipo bicho voy a colocar a mazullón vamos mazullón golpe aéreos no nos causa un poco es nos causa un poquitico de daño y vamos a hacerle terremoto colmillo del cielo después de todo manzullón tiene muy buena defensa a la par de un poder pero no puedo no tan potente como su ataque que es una bestia y derrotamos a drapio si derrotamos al más fuerte ya descubrimos que este drapio no es tipo veneno en siniestro por ende solo los ataques de tipo tierra son muy eficaces contra este pokemon a no ser que utilice gran ojo sale heracross al campo de batalla mejor cambio por carla un error de mi parte bueno vamos a seguir a hombrío vamos a a darlo todo carla hace baby de nuevo aunque en estas condiciones no creo que un baby sería un baby sea muy arriesgado aunque en el juego diga pájaro sao pero eso puede ser como lo va a decir baby y ganamos vamos a un último pájaro usado es arriesgado pero y derrotamos a best chicken a costa de carla o era eso o cambiara para que se haga su a defender lo cual es molesto voy a colocar a mazullun al campo de batalla y el saca a su beauty fly voy a hacerle testarazo su poder es grosso stop a favor y derrotamos a beauty fly después de todo se comen por 4 del tipo roca y listo recibimos mucho daño de rico y pero valió la pena y ganamos y de los damos al ecrán está bien me has vencido has vencido pero has presenciado la habilidad de los pokémon bicho espero que sepas lo que te espera en la liga combatir es un asunto complejo bueno he perdido con los pokémon bicho más hermosos y fuertes no he sido lo suficientemente bueno habrá que volver a entrenar vamos allá no estoy equivocado en fin ve a la sala ve a la siguiente sala otros tres entrenadores te esperan todos más fuertes que yo y vamos a usar revivir para eso lo compré no creen para carla carla lo ha dado todo vamos a darle una más poción a carla y a mazuyu listo y el siguiente para el siguiente voy a colocar a gaby al fin de primera y ahora si seguimos con la siguiente el siguiente o la siguiente alto mando que es nadie más y nadie menos que Gaia la usuaria de los pokémon de tipo tierra saca a su Quatsire menos mal que coloque a Gaby en el equipo la hierba da solo derrotó derrotó a un Quatsire porque por pura suerte pero no voy a seguir no voy a pintarle a la suerte así que de una Giga drenado aunque esté completo aunque aunque Gaby esté está está full de salud el primer golpe y listo Quatsire derrotado Wiscash voy a probar el hierbalazo contra Wiscash si es una jugada arriesgada pero igual de valiosa hierbalazo a ver si lo derrota de una un por cuatro supris no no lo ha vencido aquacola bueno al fin y al cabo que no habría que temerle después de todo aunque por Dios se termina tu pena no mejor no me voy a echar mala sal ese Wiscash es capaz de usar fisura lo cual da un poco de medio da un poco de miedo vamos a usar llega de ganado a ver si este ataque acaba con él o no Wiscash derrotado y listo otra victoria que se la lleva Gaby tal vez Gaby se lleve la victoria ella solita saca su mudo al campo de batalla y voy a usar Giga drenado y no todavía no han derrotado al subobudo tormenta de arena vaya vaya y por cierto este subobudo no es tipo tierra sino solo tipo roca vamos a hacer desarrollo bueno hice desarrollo pensando que iba a curar a subobudo bueno hace machado lo cual no nos causa específicamente no nos causa mucho daño pero se baja la velocidad pero mira para ser no muy eficaz causa un buen daño solo un buen daño no mucho y derrotamos al subobudo vamos a ver si Gaby logra llevar toda la victoria ella sola ya con su ataque especial subido sale Hippodon al campo hasta allá muchos creían que era Shiny pero no así se ven las Hippodon hembra hasta yo creí que era Shiny pero luego vi que así son las Hippodon hembra vamos a hacerle cierta lazo aunque me tentaría usar Liga Drenado para derrotar para curarme pero na aprovechándonos de su peso y listo Gaby al nivel 54 y la Tormenta Arrecia y nos arrende a la Tormenta de Arena sale Golem al campo de batalla y vamos a hacerle Liga de Drenado supongo que esto ya acaba con Golem después de todo tanto de Golem como la línea evolutiva de este tiene tiene muy poca defensa especial y encima se comen por 4 de los tipo planta y agua y listo una victoria que Gaby se la lleva sola y ganamos salga ya vaya tengo que reconocer que este equipo va a quedar bueno eres impresionante joven me gusta como tu equipo Pokémon y tú usáis como si fuerais uno eso es lo que se hace tan fuertes bueno bueno creo que llegarás tan lejos como así es sí pero pero ya hemos completado la batalla contra el alto mando y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por el si te gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si es la primera vez que desunan mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garvey 7 Na Machu Jung Gamer Elucio X Draco 18 Draynos 98 Daniela Gamer Pixels Woman y Juega Berto muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Gracias!